El viadicto de San Martín Dale, dale, ahí nos vemos Bueno, acá estamos con el Johnny Vamos a ver cómo está el viadicto de San Martín Después que nos cancelaron un tren que estaba en plataforma 4 Sí, a la olla Nos cancelaron, así que creo que se va a salir en media hora Vamos a ver qué pasa ¡Suscríbete al canal! ¡Pueda ir para com 20 sent Ellos, edad fiscal y cielo! ¡Estamos viendo! ¡Es espacio para comozir con el신 ¡Muchasbersínt... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mira Johnny, pusieron un nuevo tapizado, ¿viste? Ah, muy bien. No, como el otro tren que tenía todo... No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No tengo que hacer nada porque... A la plata.